La liquidación de seguros Sucre significará terminar con un monopolio millonario en el sector público, por ejemplo, cuantiosas pólizas que maneja con sectores estratégicos como Petroecuador y todos los bienes de la empresa, la Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec y las centrales hidroeléctricas, con el Ministerio de Defensa, Casco Marítimo, Maquinaria y Armamento, con los afiliados, jubilados y pensionistas del BIES que mantienen préstamos hipotecarios. Estas deberán empaquetarse y venderse a través de un factoring de seguros a cualquier oferente del sector privado. El proceso de liquidación puede durar de seis a doce meses, tiempo en el cual Seguro Sucre y las reaseguradoras tendrán que responder ante cualquier eventualidad de las pólizas en vigencia. La ley prevé que esos seguros deben quedarse vigentes hasta el último día de emisión del primaje. La Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros es partidaria de la decisión del presidente del Ecuador para liquidar Seguro Sucre y entrar en una libre competencia. La contratación pública en esos términos siempre lo veremos de manera positiva porque nos parece que es el camino correcto para la contratación de los seguros. En 2008, el gobierno allanó el camino para que todos los contratos públicos de seguros se realicen con Seguro Sucre, de propiedad estatal. Sin embargo, esta empresa se vio envuelta en una trama de sobornos y lavado de activos. A la cabeza, el expresidente de la aseguradora, Juan Rivas Domenech, quien enfrenta cargos judiciales en Estados Unidos. Está acusado de recibir 6.5 millones de dólares en sobornos para adjudicar contratos de la aseguradora ecuatoriana con una tercera empresa en el exterior. Gustavo Merino, TC Televisión.